Quedan dos días para irme a Vietnam después de seis meses en Tailandia y ya que tengo que armar la mochila de nuevo, aquí va el video de todo lo que llevo en mi mochila después de un año y medio casi de viaje Vamos, anticipo porque va a ser un... Anticipo que va a ser un video muy largo, así que empecemos Pasan millones de motos con turistas, así que se van a escuchar, se van a escuchar Empecemos con los packing cubes que los mencioné cuando salí de Chile y que han sido, te juro, una de las mejores impresiones que he hecho Primero, tengo un longi, que es algo que compré en India, que es un pedazo de tela que me ha servido un montón para poner encima de almohadas que no me gustan encima de... para ponérmelo así de abrigo, millones de usos De partes de abajo tengo este pantalón que me compré aquí en Tailandia unas calzas que me acaban de regalar unos pantalones negros, son los mismos con los que salí de Chile pero que quiero cambiar pronto Han servido un montón, son como calzas pero no son muy de vestir son muy sport y no ando sport todo el tiempo El ejemplo de que no ando sport todo el tiempo esta falda hermosa que me compré en India que es totalmente incómoda para viajar pero la amo, me gusta verme bien y me gusta hacer esos sacrificios a veces por rodearme de cosas lindas Un short que me compré aquí en Tailandia Otros shorts, mismos con los que salí de Chile muy cómodos, me han resultado cero Y estos shorts que los he usado aquí en Tailandia o en Brasil pero en partes como India o Nepal no los podía usar dos vestidos largos que los pensé por si vuelvo a India o hay que entrar a templos o cosas así en Asia es necesario que sea más largo Ya, y tengo esto que para muchos puede ser completamente innecesario pero a mí me encanta Es como un cinturón que compré aquí en Tailandia, en Chiang Mai y donde me caben mis lentes, pueden creer, los lentes de la cámara Tengo que decir que mucha de esta ropa me la han regalado ha sido como en intercambio con cierta gente entonces yo voy aprovechando todo lo que la vida me entrega para así yo tener que comprar lo menos posible y así ahorrar mucho durante mi viaje entonces muchas de estas cosas que tengo las he cambiado por otras cosas que yo tenía antes porque gente me las ha dado por ejemplo esta, un top este vestido que les acabo de mostrar, regalo este top, regalo ya, entonces, ordenémonos un top, dos top, tres top, cuatro top ¿lo reconocen? este tenía manga, lo corté cinco top seis siete y ocho que no sé si califica como top porque este tampoco lo puedo usar en cualquier parte ocho sostenes, tengo uno dos bueno, en realidad no son sostenes, son sports bra y tengo un sostén que le quité las barbas hace mucho tiempo no al sostén alguien me dijo en mi video de que lo que llevaba en mi mochila cuando empecé el viaje que llevaba muchos calcetines no tengo idea cuántos dije que llevaba pero ahora solo tengo dos y casi ni los ocupo obviamente en clima más frío sí he tenido que usar otros calcetines pero me he comprado y después lo he dejado ir porque no es necesario seis calzones más dos que me gané ayer haciendo una clase de Pinterest a una persona que tiene una línea de ropa de yo una línea de ropa y en intercambio por la clase me dio estos dos calzones de cosas como de abrigo tengo esta camisa blanca tengo esta camisa de mezclilla que está toda humedad y no sé si se va a alcanzar a secar y mi poncho desde que estoy en Tailandia obviamente que no he ocupado este poncho maravilloso del que estoy enamorada pero me encanta no, lo he ocupado un par de veces si se quieren comprar algo eficiente de abrigo no se compren esto esto yo lo uso porque estoy apegada al poncho me encanta pero no es lo más eficiente cómprense una parca o algo pero que quepa en poco espacio como consejo no se compren tanta ropa blanca en verdad para los viajes se ensucia un montón yo esta ropa la acumulé por el vipassana al que fui y como les dije me van llegando cosas o veo algo que me gusta mucho y en realidad a mí me gusta vestirme más de blanco pero para los viajes es una incomodidad y voy a ir haciendo poco a poco la transición hacia cosas de otro color que no sean blancas y que no se ensucien tanto y de telas que no se arruguen tanto cosas de fibra más naturales pero obviamente que no voy a botar la ropa sino que voy a ir haciendo la transición poco a poco esta es la misma mochila con la que salí me gustaría limpiarla voy a limpiar pronto cuando no haya tanta humedad en el ambiente y en este espacio que tiene abajo es donde me caben los dos packing cubes que hacen que empacar sea un agrado en verdad no me gusta mucho empacar cada vez que empiezo es como así que para que vean que los quiero estoy empacando esto siendo que voy a tener que desarmarlo porque todavía me quedan dos días y tengo que tomar ropa que hay aquí dentro pero los quiero mucho les quería grabar este video porque sé que me lo han pedido dos cosas que se me olvidaron pero que les juro que caben en los packing cubes traje de baño y mi infaltable pareo que ocupo para todo y que probablemente en viaje cuando tome el avión me lo lleve puesto aquí porque después me tapo ah oye, otro consejo esta mochila dos veces la he tenido que recocer aquí arriba uy vamos a tener que ir por una tercera porque pasa esto no sé si se alcanzan a ver hay que asegurar las mochilas sobre todo cuando se encarregan muchas cosas como yo ahí están los packing cubes y ahora me queda todo este espacio para llenarlo de porquerías ¿por qué? ¿ustedes creerían que la mayoría de mi mochila es mi ropa? no y estas son todas mis porquerías sí, demasiado cosmético pero lo ocupo todo todo me gusta y me es necesario así que vamos a adentrarnos en todo lo que hay aquí bloqueador solar aceite de coco que está en una botella de Clinique de un tónico que en realidad el tónico está acá fue una complicación esto para limpiarme la cara el líquido para lente de contacto que cuando quise comprar tenía esta botella chiquitita y cuando quise comprar no había botella chica así que estoy esperando que se poder transferir todo lo que hay aquí a esa y poder acargar solo esta acondicionador shampoo desodorante este es un desodorante en barra que hay que mojarlo y ha funcionado súper bien y se acaba muy lento tea tree oil aceite de lavanda tiger balm que es una maravilla para las picadoras de insectos cepillo de pelo que si es que hubiese encontrado uno más chico cuando lo necesitaba lo hubiese comprado pero ahora no lo voy a botar mi joyería dos coletas para el pelo un cintillo de maquillaje mi maquillaje es una vergüenza tengo estas sombras que en realidad ocupo solo estas la mayoría y casi nunca me pongo maquillaje ahora la verdad esto que es un bloqueador solar con un poco de tinte que ocupo a veces un delineador y un rimel que tengo que cambiarlo los dos porque están antiquísimo una rasuradora que también tengo que comprarme una nueva ahora un kit de costura estas horquillas para el pelo que también si hubiese podido comprar dos o tres no hubiese comprado más que eso corta uñas lima una pinza y esto que lo tuve cuando tenía unas rastas que era para arreglarmelas pero ahora ha resultado ser útil para otras cosas pasta de dientes que también si puedo me compro una más chica pero en esta ocasión no podía cepillo hilo dental el único esmalte de uñas que tengo que me lo pongo a veces para los pies cuando ya lo tengo demasiado indecente y tengo aquí unas ¿cómo se llaman estas? son unas toallitas que son para sacarse el esmalte de uñas mi copa menstrual que no está acá porque estoy con mi periodo no sé si es mucha información pero ustedes preguntan esas cosas mi medicina para el atiné que estoy tomando ahora de medicina tradicional china que esto sí que va a ser un miren miren todo lo que me va a ocupar aquí está toda la medicina mis lentes ópticos mis lentes de contacto en esta caja indecente que ya tengo que cambiar pronto junto con todos los repuestos que me quedan jabón que me regalaron que en realidad casi ocupo los jabones de los lugares en los que estoy o ocupo mi champú pero este me lo regalaron así que no iba a decir que no una piedra para mis pies porque ando mucho de pie descalzo y hace que mis pies queden muy feitos una esponja porque es necesario no sirve solo con pasarse el jabón así con las manos por el cuerpo uno queda sucia y el único remedio que acarreo es ha sido mefenámico que lo tengo porque me da miedo que me vuelva a dar dolor de ovarios ahora que retorno a tener mi periodo después de un año después de no tenerlo después de dejar tomar de dejar de tomar pastillas anticonceptivas así que no sé si es que me voy a tener dolor de ovarios como tenía antes dolor de útero más bien dicho así que lo tengo aquí como prevención ay hola aquí no me cabe todo por supuesto y estoy tratando de resolver algo encontrar otra cosa en la que me quepa todo más organizado pero por el momento va todo sobre todas las botellas grandes sueltas en mi mochila el poncho ven chiquitito dos zapatos es todo lo que necesito y no sé qué voy a hacer con todos los zapatos que tengo esperándome en Chile se mueren debo tener más de 15 partes de zapatos tengo esta bolsa que a veces ocupo para salir o para mi ropa sucia o también para llevar mis zapatos dentro un liner que es como un saco de dormir pero muy delgadito que lo ocupo para los hostales que no son tan limpios estos van por aquí sueltos que esperemos que ninguno se me rompa a veces he tenido alguna bolsa en las que los pongo pero ahora no me da flojera este me encanta porque cabe perfecto aquí arriba miren en ese espacio que tiene miren está como hecho hecho para ponerlo ahí después van mis lentes ay tengo todo lejos mis lentes también van aquí entonces esto está muy a la mano para cuando estoy viajando esto me va a ocupar mucho espacio pero me va a sanar estoy cansada esta es la segunda mochila que llevo entonces esta me la pongo en la espalda y esta me la pongo adelante todo lo que llevo en realidad si me cabe en esta mochila de 60 litros pero prefiero llevarla en dos partes porque o sea adelante y atrás porque una vez intenté ponerlo todo aquí y me hice daño en la espalda aquí afuera tengo toallitas húmedas que a pesar de ser una basura extra que estoy generando y que podría solamente lavarme las manos o usar el grifo a veces hay hostales en los que uno tiene que salir de la pieza para ir al baño uno tiene baño compartido o está en lugares en los que no tiene acceso a un grifo de verdad que son súper útiles en India sobre todo me fueron muy útiles y pañuelitos también mi computador es un macbook air de 13 pulgadas esto que tengo aquí fue una gran idea de mi amigo Diego que es un velcro para poder poner mi disco duro al cual estoy siempre casi siempre conectada porque tengo toda la información ahí y este computador tiene muy poca capacidad 250 Apple que estás haciendo de verdad así que lo dejo ahí lo conecto perfecto el computador tiene una carcasa para protegerlo transparente y además va dentro de su propia funda el cable del disco duro esta mochila que esta mochila ojo coche su madre la cantidad de autos que otra lo puedo grabar 6 autos de corrida 7 9 estoy cansada ah es que están haciendo como una procesión que onda silencio el computador va en esta mochila que cuando estoy en el avión esta mochila va abajo porque no no me cabe todo en un carry on y desearía que me escupiera todo pero vivo viajando tengo muchas cosas y me gusta y ocupo todo lo que tengo entonces esta es la mochila de la que no me despego y aquí va todo el resto entonces aquí va lo más importante la segunda cosa más importante que tengo es esta cámara que vamos a grabarla para que ustedes puedan ver todo lo que tengo la cámara que es una Canon 70D ese trípode que es como un trípode GorillaPod pero que no es el original y un micrófono Rode con un Deathcat ahí arriba tercera cosa más importante que tengo mi pasaporte bueno no en ese orden las tres cosas son indispensables el pasaporte va aquí atrás en este bolsillo secreto que tiene junto con mi billetera y mi celular en esta mochila también va mi Kindle mi bitácora de viaje junto con algún lápiz que tengo que comprar para la hora tengo un estuche con lápices de colores porque me niego a dejarlos ir a pesar de que lo he ocupado muy poco y tengo con unos marcadores unos pinceles cosas para dibujar que me gusta tenerlas a mano a pesar de que no las ocupo tanto pero esto va aquí tengo cuatro lentes para la cámara es un problema no debería tener tantos este que es el 1855 el kit con el que vienen casi todas las cámaras lo voy a vender apenas pueda hola pájaro esto va aquí este es un 75300 que ocupo mucho para cuando quiero cosas de lejos este también va aquí ah no este lo voy a poner aquí porque quizás lo necesita llegar no en verdad no y otro fijo 50 milímetros fijo y el que tengo puesto ahora en la cámara 24 milímetros fijo ya este video está siendo súper desordenado pero así es como armo mi mochila ustedes viniendo conmigo así es la vida el cargador de mi computador que va a ir aquí una linterna que siempre es útil este bolsillo lo dejo como para las cosas importantes cuando no tengo que andar con mi pasaporte en la mano y dejo la mochila en el hostal o en el lugar donde esté mi pasaporte va siempre aquí junto con la linterna que la puedo necesitar en casos como de emergencia y este pouch donde tengo tarjetas y cosas como importantes el cargador de la linterna la mochila tiene aquí un bolsillito donde dejo todas las cosas chicas así el cargador de las baterías de la cámara accesorios de la GoPro que tengo y adaptadores varios una GoPro ya antigua la 3 Plus con batería extra el cargador de mi Kindle tarjeta de memoria otra tarjeta de memoria batería extra para la Canon 70D y todo esto va aquí otro disco duro de 2 terabytes un monopod para poner la GoPro ahí arriba un celular extra que es el anterior que tenía y que no he cambiado las cosas que tengo aquí al otro ya llevo un año con esto no sé si lo voy a cambiar pero no sé lo ando acarreando una cartera pequeña para cuando quiero salir sin la mochila audífonos siempre a la mano lentes de sol a la mano un espejito a la mano otros cuadernos porque me gusta demasiado escribir y los ocupo para diferentes cosas este para un proyecto en el que estoy trabajando y este para morning pages si no saben lo que son googleenlo hay mucha información sobre las morning pages y un pouch donde tengo mis cosas para fumar papelillo un poco de tabaco mi encendedor jamás por favor no se crean no sean soberbios no sean irresponsables jamás viajen ni siquiera en un viaje en bus con marihuana por favor háganme caso no quieren estar en problemas menos en el sudeste asiático ¿han visto las películas? mi botella de agua otra cosa con la que viajo y ustedes no tienen por qué viajar con esto pero estoy tomando como prioridad mi salud y mi alimentación son unas semillas que ocupo para hacer seed cycling que pueden investigar más porque este video no es sobre eso pero semillas de sésamo girasol linaza y calabaza wow primera vez que voy a viajar con esto y me va a ocupar mucho espacio y peso pero si prioridad para mi y me quedaron algunas cosas bueno estuve cuatro meses aquí en PAI así que inevitablemente que me queden cosas y que sé que voy a ocupar en el próximo lugar en el que me quede así que tengo un té de manzanilla canela que son cosas que siempre ocupo y algunas otras especies que no me van a ocupar más que esto cerramos como pueden ver aquí caben muchas más cosas pero la idea es no tenerlo todo repleto y lo último que desarmo antes de armar mi mochila es mi altar que esta es una mala que compré en India de cuarzo rosa con sándalo este es el libro sagrado para el hinduismo o sea uno de los libros sagrados para el hinduismo el Bhagavad Gita que me lo regaló un monje en la frontera entre India y Nepal un Buda que tengo de cuando vi al Dalai Lama estos son unos un papel con unos mantras que me regaló un budista esta foto esta soy yo y ese mi papá velas incienso encendedor y hay dos cosas que ato fuera de mi mochila una es mi yoga mat sino que no puedo no viajar y primera vez que voy a viajar con esto porque fue un regalo que me hicieron aquí en Pai este ukelele hermoso regalo por el que estoy muy muy contenta pero no sé cómo va a ser viajar con estas dos cosas mi yoga mat y mi ukelele y así es como me veo cuando ando de viaje ahora que veo el ukelele acá probablemente me lo voy a llevar arriba de la cabina cuando esté en el avión y la verdad es que me echo mucho más fuerte al principio me dolió un poco la espalda pero con cosas como esta seguridad aquí de la mochila que va encima de mis caderas ayuda mucho a no tener todo el peso en la espalda sino que más aquí en las caderas hay que apretárselo bien y yo estoy calculando que esto pesa unos 13 kilos y esto unos 7 8 lo voy a pesar en el avión en el aeropuerto y lo voy a poner aquí ¿la chunté? no lo sé espero que les haya gustado este video si quieren ver más de mis aventuras síganme en arroba antolira en instagram y un besito buenos viajes que estén bien los quiero mucho chau chau chau